Petro reescribe la historia europea. Columna de Andrés Espinoza Fenwar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reescribió la historia europea el pasado jueves en una conferencia de la prestigiosa Fundación Friedrich Evertz de Berlín, la más antigua organización política de origen socialdemócrata de Alemania. Petro sostuvo la letra que, después de una gran noche neoliberal que por tres o cuatro décadas han dominado fundamentalmente a partir precisamente de este lugar geográfico del derribo del muro de Berlín. El derribo del muro de Berlín trajo una oleada neoconservadora, una destrucción del movimiento obrero a escala mundial, un debilitamiento formidable y una pérdida entonces de valores de izquierda. Y en el ámbito de la cultura se impuso la visión del mundo neoliberal en la que los seres humanos compiten como los caballos de carreras. Nada más alejado de la realidad, como recomendaba Marx. Petro pretende reescribir la historia. La caída del muro de Berlín se originó en los vientos de cambio que soplaban en Europa a finales del siglo pasado. Para Carmen Claudín, investigadora especializada en historia rusa y soviética del Barcelona Center for International Affairs, esos vientos tenían su origen en Moscú, en particular en las políticas de Mikhail Gorbachev, como incluso reconoce Gustavo Petro en su libro Una Vida, Muchas Luchas. Página 173. La política de Gorbachev conocida como Glassnot Apertura Transparencia consistía en eliminar las prácticas de represión estalinista y darles más libertades a los ciudadanos soviéticos. Estas políticas se dejaron sentir no solo en la antigua Unión Soviética, sino también en sus países satélites del ámbito europeo. Así pues, la caída del muro no tiene nada que ver con el neoliberalismo. En verdad, es la precursora de la desaparición de la Unión Soviética, el final de la Guerra Fría, la reunificación alemana y la ampliación de espacios europeos más allá de Europa occidental. El neoliberalismo tiene realmente su origen en el denominado Consenso de Washington de 1989, referido a un conjunto de medidas de política económica que propugnaba tipos de cambios competitivos, crecimiento de las exportaciones, liberalización de las importaciones y racionalización del papel del Estado.